La Fórmula 1 es el espectáculo motor más grande e importante del mundo. Y el formar parte de la parrilla de este espectáculo es el sueño de muchos y la realidad de pocos. De cientos de miles de pilotos que compiten anualmente en el automovilismo, solamente 20 tienen la oportunidad de formar parte de esta parrilla exclusiva del automovilismo. Muchos pilotos van y vienen en la Fórmula 1. Algunos tienen la dicha de tener carreras amplias y exitosas y otros carreras muy fugaces de una o dos temporadas en el gran circo. Este último es el destino de muchos pilotos que en la mayoría de ocasiones están en la Fórmula 1 solamente por el dinero que ofrecen sus patrocinadores. Pero existen casos de pilotos buenos que por falta de ese mismo apoyo y a pesar de su talento no logran seguir formando parte de esta exclusiva parrilla del automovilismo. El día de hoy iniciaremos con una nueva miniserie en este canal. Una miniserie que constará de 5 capítulos donde te contaremos de aquellos pilotos que a pesar de sus buenos resultados y de su talento tuvieron que abandonar la Fórmula 1 para hasta la fecha no poder regresar. Pero que evidentemente merecían una segunda oportunidad. Y el elegido para inaugurar esta miniserie es un piloto que formó parte de la Fórmula 1 en los años 2016 y 2017. Que fue piloto del programa de jóvenes talentos de Mercedes y que aparte estuvo cerca de salvar al equipo Manor en el año 2016. Nos referimos a Pascal Berlein. Piloto alemán que en algún momento fue protegido de Mercedes y piloto de Manor Racing y Sauber F1 TV. Así que, sin más por el momento, bienvenidos sean a esta nueva miniserie de expilotos de Fórmula 1 que merecían una segunda oportunidad. Pascal Berlein, nacido el 18 de octubre de 1994, es un piloto alemán que formó parte de la Fórmula 1 en los años 2016 y 2017. Su carrera en el automovilismo empezó en el año 2010 cuando debutó oficialmente en el campeonato alemán de Fórmula Master. A Pascal le tomó seis años desde su debut en el automovilismo el poder llegar a la Fórmula 1 y durante estos seis años participó en los siguientes campeonatos. La Fórmula Masters ADAC en el año 2010 y 2011, la FIA Fórmula 3 European Championship en el 2012, la Fórmula 3 Euroseries también en el 2012 y el Dodge Touring Wagon Masters, mejor conocido como DTM en los años 2013, 2014 y 2015. De estos campeonatos en los que participó, sus mejores resultados serían un segundo lugar en la Fórmula 3 Euroseries, el alzarse con el campeonato de la Fórmula ADAC Masters en el 2011 y llevarse también así el campeonato del DTM en el año 2015. Y justamente en ese mismo año, Pascal se volvió también piloto de reserva del equipo Mercedes de Fórmula 1 y además entró en la Academia de Jóvenes Pilotos del equipo alemán. Y en 2016, gracias a sus vínculos con el equipo Mercedes, fue que pudo hacerse con el asiento del equipo Manor para competir por primera vez en la Fórmula 1. Si recordamos, Manor fue un equipo británico que perteneció a la Fórmula 1 desde el año 2010 y que tuvo diferentes denominaciones y dueños en su historia, como Virgin Racing entre 2010 y 2012, Marrusia entre 2012 y 2015 y Manor Racing en el año 2016. Y durante estos 7 años, este equipo siempre perteneció al fondo de la parrilla, principalmente porque el equipo nunca tuvo presupuesto suficiente para poder desarrollar un auto competitivo. Igual así, durante estos 7 años, entre Virgin Racing, Marrusia y Manor solamente pudieron meterse en dos ocasiones en los puntos en los grandes premios de la Fórmula 1, por lo cual era muy común ver este equipo arrastrarse por la parrilla. Para esta temporada 2016, Pascal tendría dos compañeros de equipo. El primero fue el piloto indonesio Riojariento, quien fue su compañero durante las primeras 12 carreras del año y después, para el resto de carreras, su compañero fue el piloto francés Esteban Ocón. En el duelo entre compañeros de equipo, Pascal aplastó con un 10 a 1 al piloto indonesio con sus resultados en carrera, mientras que el duelo entre Pascal y Ocón fue un duelo que terminó a favor del francés en 6 a 3. Sin embargo, el gran resultado de Pascal en esta temporada fue haber conseguido meter al Manor a los puntos en el Gran Premio de Austria 2016. Si recordamos, desde la clasificación de ese Gran Premio, el piloto sorprendió a todo el mundo consiguiendo clasificarse en la decimosegunda posición para el Gran Premio de Austria, por delante de equipos como Renault, Toro Rosso, McLaren o Ford Cindy. Y aparte, esta terminó siendo la mejor posición de clasificación conseguida en la historia del equipo Manor. Para Pascal eso no sería suficiente y en carrera lograría la hazaña. Con una actuación soberbia y aprovechándose del abandono de Sebastián Vettel y Felipe Massa, logró meter a ese Manor en la décima posición y así lograr meter por primera vez en los puntos al equipo desde que Manor se hizo con la propiedad de la escuadra. Este décimo lugar dejaba en excelente posición al equipo Manor en el Campeonato de Constructores, ya que la pelea por el fondo de la parrilla era entre Sauber y Manor y este punto sería clave para posicionarse delante del equipo suizo. Lamentablemente, en la caótica carrera de 2016 de Brasil, Sauber, de la mano de Felipe Nasser, lograría terminar en la novena posición en ese Gran Premio y así arrebatarle también el noveno lugar en el Campeonato de Constructores al equipo Manor, lo que a la postre haría que el equipo terminara abandonando la Fórmula 1 al perder esos millones extra del premio por el noveno lugar del Campeonato de Constructores y al no poder encontrar un inversor que salvara al equipo. Al desaparecer Manor, Pascal se encontraría en la situación de tener que buscar un asiento nuevo para la temporada 2017 de la Fórmula 1. Sus tres opciones eran Sauber, Force India y Mercedes. El plano original de Mercedes era que Pascal Berlain fuera quien acompañara a Checo Pérez en la temporada 2017 de la Fórmula 1 en el equipo Force India. Y a priori, parecía que este sería el destino del piloto alemán. Pero al final, Force India decidió darle ese asiento a Esteban Ocon. Muchos se preguntaron el porqué de esta decisión, ya que por méritos, ese asiento se lo merecía más el piloto alemán que el piloto francés. Pero la respuesta es muy simple, y es que Pascal tenía la fama de ser un piloto muy arrogante e insoportable. Y esa fue la razón por la que Force India, a pesar de los esfuerzos de Mercedes, decidió no subirlo a su equipo. Ya que, como ya comentamos, tenía la fama tanto de mano como de otros pilotos y personas que trabajaron con él de ser una persona muy engreída con la que era imposible trabajar. Y esa arrogancia fue la que le costó al piloto alemán quizá no solo un asiento competitivo en la Fórmula 1, sino también permanecer en la máxima categoría más allá de 2017. Tras el retiro de la Fórmula 1 de Nico Rosberg en el año 2016, cuando consiguió su primer y único campeonato del mundo, Mercedes se tuvo que poner a trabajar en el final de la temporada para conseguir un sustituto del calibre del campeón del mundo. Entre los muchos nombres que se barajaron para la posible sustitución de Nico Rosberg, la lista al final se redujo solamente a dos personas, Valtteri Bottas, piloto de Williams, y Pascal Berline, piloto de su academia. Y a pesar de que Pascal decía sentirse listo para dar el salto a Mercedes y de que incluso personas como Jax Villeneuve y Flavio Briatore invitaban a Mercedes a arriesgarse con su joven promesa, Mercedes no quiso tomar el riesgo y decidió contratar a Valtteri Bottas, ya que consideraban que subir a verla en un equipo top y darle de compañero de equipo a un piloto como Hamilton con tan poca experiencia en la Fórmula 1 sería muy arriesgada. Por lo cual, la única opción que le quedó al piloto fue firmar con el equipo Sauber y competir con ellos en la temporada 2017. Esta temporada sería muy similar a 2016, ya que nuevamente se encontraba en un equipo del fondo de la parrilla donde sería muy difícil que pudiera mostrar su potencial. Ese año, Pascal tendría como compañero de equipo al piloto sueco y el duelo de compañeros de equipo en esa temporada 2017 de 18 carreras en las que compitieron, en 11, el alemán vencería al sueco. Y no solo eso, sino que fue el único piloto que sumó puntos para el equipo, ya que logró la hazaña de meter ese malísimo auto en los puntos en el Gran Premio de España y en el Gran Premio de Azerbaiyán de esa temporada. Sin embargo, a mitad de la temporada Sauber decidiría renovarse por completo para salir del fondo de la parrilla. Lograron firmar un acuerdo para que a partir de 2018 el equipo fuera patrocinado por Ferrari por medio de la marca Alfa Romeo. Por lo tanto, aunque Sauber seguiría operando al equipo en lo deportivo, ahora este pasaría a llamarse Alfa Romeo Sauber F1 Team. Tras este acuerdo, la selección de asientos del equipo ahora quedaría dividida en dos. Un asiento sería seleccionado por Ferrari y el otro sería seleccionado por el propio Sauber. Y a pesar de que Pascal tenía muchos mejores resultados que Marcus Erikson, el equipo al final decidió seguir contando con el piloto sueco debido a sus patrocinadores y que él, a diferencia de Pascal, no tenía vínculos con ningún otro equipo. Tras esto, Pascal perdería su asiento en la Fórmula 1 e intentó conseguir un hueco en Williams, que al final, debido a que Williams prefería el aporte económico que les proporcionaba el piloto ruso Sergei Sirotkin, el piloto se vio en la dolorosa necesidad de abandonar la Fórmula 1 al final de la temporada 2017. En 2018, el piloto alemán intentó hacerse con un asiento en Toror Rosso para la temporada 2019, pero para esto, Pascal tenía que romper sus vínculos con el equipo Mercedes y así integrarse a las filiales de Red Bull. Pero Mercedes no quería darle a ninguno de sus pilotos un equipo rival, lo que causó el enfado de Pascal Berlain, quien abandonó al equipo Mercedes a finales de esa temporada 2018. Y actualmente, Pascal compite en la Fórmula E y es piloto de desarrollo del equipo Ferrari. Ahora bien, Pascal Berlain es un piloto cuyo talento era innegable y que fue desperdiciado en equipos del fondo de la parrilla como lo fue Sauber y Manu. Mercedes es un equipo campeón, dominador y eficaz, pero cuyo único gran problema es su Academia de Jóvenes Pilotos, que termina siendo más un lastre que una ayuda a sus futuras promesas. En conclusión, lo que acabó con la carrera de Pascal Berlain en la Fórmula 1 fue ser parte de la Academia de Jóvenes Pilotos de Mercedes y la arrogancia y el temperamento que caracterizaba al piloto, que fue lo que le privó de una oportunidad de oro para estar en un equipo competitivo como era Forzino. El talento del alemán es innegable, ya que venció a sus tres compañeros de equipo en sus dos años en la Fórmula 1 y aparte logró meter tres veces en los puntos un auto cuyo único propósito era el de arrastrarse por la pista. Durante un tiempo se habló de un nuevo proyecto español dirigido por Adrián Campos que busca nuevamente llevar un equipo español a la Fórmula 1. Si este proyecto se hace realidad, los rumores apuntan a que los pilotos de este equipo serían el español Alex Palau y el alemán Pascal Berlain. Para mi gusto, Pascal se merece una segunda oportunidad en el Gran Circo con un equipo que le permita sacar el máximo de su potencial. Evidentemente, su arrogancia es un problema, pero es un piloto que da resultados y si con dos autos mediocres logró excelentes resultados, imaginémonos lo que pasaría si le proporcionaran al alemán un arma competitiva. Y pues bueno, con esto terminamos el pequeño video del día de hoy. Una disculpa por los cambios de audio, mi micrófono se ha dañado y he tenido que conseguir uno de repuesto de último momento. ¿Qué opinas de Pascal Berlain? ¿Se mereció una segunda oportunidad en la Fórmula 1? ¿Qué otros pilotos que han estado en el Gran Circo merecen una segunda oportunidad en esta categoría? En Skyline Racing estaremos encantados de leerlos a todos y cada uno de ustedes. Si este video te ha gustado regalame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video. Compártelo con tus amigos, muchas gracias por sintonizarnos nuevamente y nos vemos en los próximos videos de Skyline Racing. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!